Hoy por parte del Chimpa, comenzamos con el Rey de la Noche. El Rey de la Noche. Vamos a comenzar y guardamos esta grabación. Algo de lo sabroso para que usted comience a disfrutar. Y agarra a su pareja y iniciamos de esa manera. Para que lo gabe, la fama Sanidad TV directamente. Desde Perote, Veracruz, que nos acompaña. Que le enviamos un saludo especial. Esta grabación se llama Adiós, Amor a Dios. Así comenzamos. Esta noche la viene de Gajávez. Buenas noches, bienvenidos a... Vamos a iniciar con algo suavecito. Para que comience a disfrutar. En su programa. Sonido en la chan, la chan, la chan, la chan. Y el sonido en la chan. Vamos a venir y su buena noche. Esta noche la producción es el corte. Venga, Sabor, escúchamos. Esta noche comenzamos. Buenas noches. Escúchamos. Al grito de guerra ponemos. Venga, Sabor, escúchamos. Bailen sonidos entre las alas. Producción. Vamos a bailar, sonidos. Esta noche adiós. ¡Vamos a bailar! ¡Ven con la experiencia! ¡Ven Chispa! ¡Ven Chispa! ¡Ven Chispa! ¡Ven Chispa! ¡Adiós! ¡Para el sonido bóker! ¡Y el sonido en la chaca! ¡Ay, que Dios, amor de Dios! ¡Vamos a bailar! ¡Por cariño, Piro, Chévenix, mucho menos tequila! ¡Quiero que me le dan bienvenida! ¡Para el hermano de Jukila! ¡Ese famoso cariño, Somorrosa! ¡Para la pequeña Fátima! ¡Ese conejo es el conejito en Tachi! Pepe José Compete ¡Con Luce Fatoro! ¡Toda la mano de Máximo Cernal! ¡Que nos acompaña! ¡Y ayer nos subimos a la... ¡Y era muy feliz! ¡Uno a los dos! ¡Si queramos los dos! ¡Adiós! 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 ¡Escúchame! 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 No te solíamos darnos noches de placer Muevo de pensar que tú te irás con él Y nunca más no puedes dar tus labios Muevo de pensar que tú te irás con él Muevo de pensar que tú te irás con él Muevo de pensar que tú te irás con él Muevo de pensar que tú te irás con él Muevo de pensar que tú te irás con él Muevo de pensar que tú te irás con él ¡Adiós! ¡A tu voz! ¡Para Chico Changa! ¡Qué bonita pensadora, Chico Changa! Con el toque único de mi padre, el señor Ramón Rojo. ¡A Chica! ¡A tu voz! ¡A tu voz! La forma que solíamos darnos noches que... ¡Ah, Chico Changa! Pero de pensar que tú te irás con él, jamás podré besar tus labios otra vez. Ya se va, ya se va, ya se va. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va.